Acabamos de llegar, nos subimos a un transporte. Pero el cabrón ya no quiso subir. Por allá está muy lejos el transporte, vienen todos caminando. Pero está agradable el tema. Está agradable, al principio hace mucha calor, pero creo que se está acomodando. Mi amiga Fer casi, casi no llega. Llegó a penitas y pues nada más les dio la pierna al señor. Llevamos como... ¿Cuánto será Fer? Como tres horas, ¿no? Ya llevamos llegando a San Juan, después de una larga caminante. Ahí voy amiga. ¿Cómo está la agüita Fer? Bien, saludable. Patrocinada por Doña Muelle. Bueno acabamos de llegar, después de que caminamos un... Un chico. Un tramito. Nos compramos una agüita súper rica. Desde que se siente princesa... Ya vienes. Cochina. Viejos cochinos. Ya venimos arrastrando los pies. Nos morimos por llegar. Por si una vez tienen alguna vuelta o quieren visitar el Cerro de San Pedro, se los recomiendo muchísimo. Sea una Fer. Sea Monty. Música. 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 Bueno pues estamos en... un vinador. No está tan alto, pero se, se alcanzan a percibir muy bien. Se siente riquísimo el clima, riquísimo. Si está súper agradable. ¿Una foto? ¿Una foto? Y te regalamos un Facebook amigo Mira que bonito, te enseñaron tus maquillajes profesionales Para cual quieres, trabajo, prostitutas Son los viernes, después de las 12 Porque antes de las 12 ando en pos Bueno, ahorita nos vemos Vaya, vaya Taku vaya, si no sabe mejor ni vaya Hola Algunas personas ya están súper mal Pues que acabas de comprar amigo Un vuelque ¿De qué es? De sabor masapá Está rico Fondo, fondo ¿Qué estás tomando? El pulque no se huele Experiencia probando el pulque Ay, no es cierto No los vuelvo a sacar El pulque es la bebida de los días No sabe nada No sabe nada No sabe nada No sabe nada Es por acá No mas hiciste el alcohol ¿De qué es eso? No, estaba como vacia Como frijoles ¿Esta? Ay que vacia Leche podrida Andale Estoy comiendo frijoles porrido, porrido Hashtag Lady Porrida Otro A ver, a ver que se vea Ay no, lo tiro No, 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 no Otro, otro 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 Pero esto que es A ver, a ver, a ver Chica 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 Qué guapa ¿Cómo estás? Hola A ver, aquí estamos con un chavo que me dice que acaba de conocer Porque hace dos años Me tomo una fotografía ¿Y cómo te llamo? ¿Vale? Estoy grabando, pero ¿Qué es tu nombre? Sebastián Lleganlo en sus redes sociales, es muy, muy bueno en su trabajo En sus redes sociales Mi Instagram es Sebastián guión bajo guión bajo el coronado A ver, estoy aquí con mi amiga, nos va a contar acerca su experiencia en el evento ¿Qué te digo? Todo está muy bien Todo está muy bien Todo está muy bien Todo está muy bien Uy no, ya hay pelea por acá Todo está muy bien No, no...... Partnership No Bueno No then Es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deliciosas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo está comiendo! ¡No tengo la comida, güey! ¡Mira! 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 ¡Llévate la caperuta! 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 Pues está un chavo recogiendo basura, súper buena onda. Es una muy buena iniciativa. Por favor un poquito de basura, se los agradezco un chingo. Bueno pues allá en el cerro hay una persona pidiendo ayuda. Se ve que está una luz parpadeando. Pero a quién se le ocurre ir al cerro a estas horas y alguien más le está vendiendo una luz verde. También. Estuvamos caminando y está súper oscuro todo. Amigo. Dejaron solos, vamos en la calle. Ya vienen unos. La ventaja es que venimos un chingo wey. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy. ¡Llévate la caperuta! ¡Ay! ¡Ay! La luz me chingó a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Andamos. ¡Dora! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Come on, come on! ¡Ay! ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya! Pasó la camioneta. Bueno, a mes... Pinche desgraciada. Pues no tenemos transporte para regresarnos a San Luis y vamos caminando ante la carretera. Entonces estamos como a 40 minutos de San Luis y vamos camine, camine. ¡Ay! ¡Mira wey! ¿Cómo esa gente es? Todas las personas que vinieron al evento, pues... Se encontraron con quien ir si nosotros no. Ese carro va muy lento, dígale que... ¡Alright! ¿Qué dijiste? Es el último camión. Pues llegamos amigos y nos tocó el último camión. Aquí vamos todos formados. Como niños buenos. Después de que llegó la salvación. Tengo que agarrar a 100 otras personas. Sí, pero... Paga los dos. Sí. ¡Oh, por Dios! Es una gran pelona. A ver, soy yo. Soy yo el que va a pagar. Gracias. Amiga, nos salvó el cambio. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos. La gana. ¡Oh! No. 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 Puede. No. 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 Gracias por ver el video.